Y el Comité de Carne y Leche del Departamento de Arauca aseguran que el contrabando los tiene a punto de la quiebra. Han pedido un mayor acompañamiento del gobierno departamental y nacional. El presidente del Comité de Carne y Leche del Departamento de Arauca asistió al debate que se realizó en la Asamblea Departamental para tratar el tema de contrabando de los productos cárnicos y lácteos. Venimos adelantando un proceso muy riguroso prácticamente, como lo es el contrabando, ya que el reglón ganadero está en amenazas en desaparecer del departamento. Lamentable decir las cosas porque ya las entidades nos las han advertido, donde se hicieron unos muestreos y salió foco positivo, donde animales de procedencia venezolana fueron incautados y se pasaron toda la normatividad, pero hoy Arauca se encuentra en ese proceso. Decirles que desde los 32 departamentos Arauca es el que está en el cañón, porque Colombia ya iba a salir del problema para exportar ganado, entonces los demás departamentos están bien preocupados porque Arauca no los deja. Y hay que revisar la situación política y la estrategia del gobierno nacional, porque quieren convertir a Arauca en un departamento mineral energético. Y eso es lo que ha querido y nosotros los araucanos nos le estamos prestando a ese juego y no entendiendo que si viene el segundo muestreo y sale positivo, el reglón de ganadero desaparecía por completo. El Instituto Colombiano Propecuario ICA, el INVIMA, no han realizado sus funciones en el departamento Arauca como debe ser. Hay que resaltar que los entes de competencia, en casos como el ICA, el INVIMA y toda la generalidad en adelante, no se han permitido y no han hecho sus funciones para que esto no suceda. Hoy el pueblo araucano, en cabeza del reglón ganadero de la Federación Departamental, ha tomado la decisión de que el pueblo es el que decide y por lo tanto ha definido, crear unos puntos de registro y control para me lo contrarrestar y demostrar a la autoridad que sí estamos haciendo algo para que no permita de pronto un gran veto, que sería una catástrofe financiera para todo el campesinado y en este caso el reglón ganadero. Hacer el llamado a todos, cada uno de ellos y a todas las entidades, encabeza el señor gobernador, los señores diputados, alcaldes y consejos, mejor dicho toda la maquinaria política que tengamos en nuestro departamento, para ver a cómo llegamos, para que realmente entre ellos interlocutemos con las entidades ante todo el gobierno nacional, para que no podamos llegar a esto y poder llegar a un feliz término, porque si esto sucede, el 100% del campesino colombiano fracasaría y tendríamos que desaparecer. Los ganaderos del Piedemonte desconocen quién es JR, el ganadero que se prestó para el contrabando de ganado. No, realmente desconocemos el caso porque el ganado que fue incautado por la autoridad competente fue en carretera, pues ese manejo es confidencial de la autoridad, inclusive nosotros como gremio desconocemos el caso, la autoridad sí debe tener el conocimiento a nombre de quién viene, porque viene una guía que es resaltar y decirles que por eso es que hay que jugar en papel imprudente a las entidades, en este caso a la maquinaria política, que juzguemos a los instrumentos que regulan este proceso, que en este caso es el ICA, porque no es un secreto y yo siempre lo he dicho de que el ICA es el causante de la situación que nos está pasando. Ellos son los únicos que tienen acceso al sistema, nosotros como productores no tenemos acceso al sistema y ellos son los que permiten cuadrar y definir y hacer guías al productor, al que sea. Puedo decir de que no han pasado los mil toros de Venezuela y ya vienen guiados, entonces ¿dónde estamos jugando y con qué creabilidad lo estamos haciendo? Es difícil poder decir los nombres porque no se le puede sustentar las cosas a nadie, porque juzgar a alguien si no tiene pruebas es un delito, pero sí sabemos de que la gran mayoría de los ganaderos han prestado, ahí se han indirectamente, pero lo han hecho, porque prestan sus previos, prestan sus corrales, prestan sus saldos, prestan su creabilidad de ganaderos y su prestigio, y mirando que esas 20 personas lo están usando para mal del departamento. Los ganaderos y gremios le hacen un llamado a sus colegas para que no se presten en traer ganado de contrabando. Nosotros hacemos un llamado a todo eso, muy diplomáticamente, muy de corazón, con sentido de pertenencia, para que tengamos un sentido de pertenencia para nuestro departamento y no le juzguemos a eso. Que yo hemos hablado de una sanción social, que el pueblo puede decir, una sanción social es aquel, no venderle al que sea contrabandista. Si él sabe que no le vendo, así le pague con 100 pesos el kilo más, pero no hacerlo, porque hacerlo sería ayudar para que él siga infligiendo la ley y aumentando el problema ilícito que es el contrabando. También los transportadores del departamento de Arauca no se deben prestar para cargar animales de contrabando. También decirle a los transportadores que no se presten para eso, porque de todas formas ellos son causantes, porque el ganado viaja en camiones y todo. Entonces, es decir a cada uno de ellos que realmente es un proceso y que lo hagamos porque sería una catástrofe, es lo que yo siempre he dicho. Los gremios lamentaron la no presencia del INVIMA al debate en la Asamblea Departamental de Arauca.